Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Ya esperamos mucho al doctor para que nos diga como está Tim No, 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 es que el doctor tiene que hacer las cosas con calma Pero como que las cosas con calma, si ya se llevó como 5 horas haciendo eso, o sea que más quiere A ver, aplicándole fórmula matemática a la hipotenusa y la raíz cuadrada del coseno ¿Qué estás hablando? ¿Tú eres tonto o te haces? No, ya hice la fórmula matemática y en 3 ¿Cuál es el popo? Dos ¿Cuál es el popo? ¿Puedo ver? ¡Hala! Eh, huele, huele feo, sal, ven, 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 ven Es mentira, era mi aplicación que hacía sonidos de peditos así, faltos Y peditos, mira, aquí quedó tu pedito, se derramó ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué, tú crees que yo voy allá al baño y de la andada sale por aquí? ¿Y crees que soy un gusano para que mi cuerpo llegue de allá hasta acá? Oye, Ali ¿Pues si te pareces a un gusano? ¿Qué pasó? Se parece a ti Igual de feo ¡Hala! No, 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 no Mira, si te pones a pensar ¿A qué si se parece a mí? Te diría, te diría si te pones a pensar, pero es que no piensas Mira, pues para ti porque no haces nada ¿Y qué tiene que ver con que nada? ¡Hala! ¡Ay, lo metas diciendo perezosa! ¡Doctor! 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 ¿Qué pasó? ¡Doctor! Ya está Timo Hola Timo, ¿cómo está? ¿No puedes hablar porque tiene la garganta? No puede hablar porque tiene la garganta No, no puede hablar Eso lo digo yo, señorita Usted no es médica Ah, está bien, doctor Dígame, ¿qué le ha pasado Timo? ¿Qué le ha pasado? He descubierto que en lo más profundo de su boca Atrás de la lengua Justo es su garganta ¿Dónde están las cuerdas vocales? Se ha roto Se ha roto Y no puede hablar Y no puede hablar ¡Hala! 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 Por eso Descubriendo la fórmula de la hipotenusa y a la raíz cuadrada y el coseno ¡Oh, por Dios! Ha sacado su cuerda vocal ¡Hala! Eso quiere decir que no va a poder hablar por un buen tiempo Bueno, era normal de que lo dijeras No, no puede hablar Y también puede escuchar ¡Hala! No, tampoco ¡Ah, ya se parece! ¡Hala! Tampoco se puede mover ¡Hala! Oye, ya pues no lo mates Ya lo está matando Pobre Timo, mira Solo parpadea ¡Hala! Pues sí es cierto Oye, pero ¿Sabes qué es gracioso? Que parpadea, pero mira sus dos ojos Tiene problemas en los ojos Mira, Azul y Aborran Pues mira, Leon tiene problemas en el oído Timo tiene el ojo Ya ves tú ¿Y tú qué tienes? Problemas en la cabeza Por eso eres tonto No tengo problemas de cara porque soy muy bello No, mentira Problemas de cara porque eres fío Fío, fío, fío Eh, señores, vengan ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ustedes han entrado sin permiso Yo no les había dicho Están suspendidos del hospital ¿Cómo nos va a suspender del hospital? ¿Usted qué cree que esto es aquí? ¿El colegio? ¿Qué va a suspendernos? Yo digo ¿Qué hacen? Se salen No, no nos vamos a salir Porque si no vamos a hacer huelga Mira, mira lo que tengo en la mano Mira lo que tengo en la mano No tiene nada en la mano Yo puedo curarme Pum Ya me curé Es un súper doctor Ahí está Hola Si usted no Aquí a Timo A Timo No, a Timo Ya lo mataste Ahí se quedó Adiós Timo Morita, Morita, Morita Acaba de matar a Timo ¿Qué broma? Que te dije que esto de aquí es de plástico Que no hace nada, tonto Ay, de plástico Sí, si hace rato te estaba dando a ti Tú crees que Mira Ves que no te hace nada Sigues vivo Ah, ñam, 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 ñam ¿Qué cosa? La sangre mía ¿Cómo que su sangre? Me he teletransportado acá Wow No, usted es el gemelo Doctor gemelo Ah, bueno Me he teletransportado Porque estaba en la tienda Doctor, ¿nos da dinero para comprar una creeper cola? Si van al banco Él puede que les dé dinero Vaya, digan que es de parte de mí Ok, aparte doctor Vamos, vamos, corre, corre, corre Vamos por una creeper cola Creeper cola Oye ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero está bien que el doctor nos dé dinero Ah, no nos va a dar doctor dinero Nos va a dar el banquero Es cierto Señor banquero Denos el dinero que tenemos guardado No, no les voy a dar el dinero Estamos en vaca rota Morita Entonces, ¿ahora qué hacemos? No tengo dinero No amenazamos Denos el dinero Morita, eso no se hace Ay, tal No, no se Ñam, 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 ñam No, 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 no le den el dinero Señor banquero Hala Ven, no, no lo voy Ya, bueno, ya lo dejo Pues entonces ya Eh, señora, señora ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si van al tendero Díganle que es de parte mía Y les dé lo que quieran gratis Al tendero ¿Pero quién es el tendero? Tú se sale ¿Quién es el tendero? Ay, mira, morita Ven, te enseño Ven Ah, el de la tienda Entonces tú ¿Cómo le dices? Pues señor de la tienda Ah, el de la tienda Ah, señor de la tienda Claro que sí Señor de la tienda Señor de la tienda Uh, soy el señor de la tienda Pues no hay dinero Y quiero una creeper cola ¿Pero qué necesitan? Una creeper cola Dame una creeper cola Acá hay una creeper cola A ver, cuela, cuela Agárrala, agárrala Adiós, vámonos, vámonos, vámonos Pero de parte de quién viene Ah, del banquero Y del banquero Del doctor Y el doctor Del otro doctor A él Hasta luego Chao Vámonos 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 ¿Te das cuenta Que nos acaban de regalar todo? Solo una creeper cola Ni que fuera tanto, la verdad Bueno, dieron dinero también ¿Qué? A ver, ¿dónde está el dinero? Pues eso cuesta dinero, tontita Pero eso no me han dado dinero Me han dado una creeper cola Bueno, pues ya no tienes creeper cola Oye, ¿me compras algo? A ver, ¿qué quieres? Pero no tengo dinero Entonces, ¿para qué me dices que quiero Si no tienes dinero? ¿Pero qué te gustaría tener? Comida Por eso te estoy pidiendo Que quiero comida Mira, ¿puedo...? ¿Este de aquí? 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 ¿Eso? ¡Ah! Ya no hay nada ¿Ya ves? ¿Por qué lo quitaste? Ya ves lo que haces, Morita Tú lo quitaste No fui yo Yo no fui Fuiste tú Salgan de acá Hola, señor Hola, doctor ¿Por qué dice que nos vayamos? No pueden estar más acá Hasta luego Pero si venimos a ver a nuestro... Acaban de romper No, eso lo tiene Ale La máquina de dulce Fue Ale, fue Ale Regrésalo Ale, regrésalo ¿Cómo te digo esto? ¿Qué hiciste? Lo rompiste No tengo una máquina de dulce ¿Entonces cómo pasó? No entendí Váyanse Hasta luego Morita, nos están sacando Vámonos, vámonos ¡Hala! ¡Hala! ¡Corre! ¡Ahora se llevan eso! ¡Huelvan, niños! ¡Corre! ¡Vámonos con las que pecolas! ¡Hala, hala, hala! Ya está Ahí estamos aquí Aquí ¿Ves? Yo, mira Si a mí me hubiera retado A llevarme esto Ahí está Yo ya te hubiese ganado Porque yo sí cumplo los retos Y tú nunca cumples los retos Ah, que quieres hacer retos Sí, pero retos Se me petó ¿Qué? No, no te doy retos Porque tú eres una gallina Y no lo cumples Oye, que tanto te llevaste del hospital Porque te llevaste dos días de retos No, que te... Ay, lo desapareciste ¿Qué pasó? Aquí lo tengo, tranquila Que yo no te doy retos Porque tú eres una gallina Y no los cumples Ah, que yo soy gallina Que tú eres gallina Los retos Que yo he hecho de 24 horas Diendo novio de este Y que esto lo he cumplido ¿Y tú qué? ¿Tú qué? Morita, 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 morita ¿Qué pasó? Yo he cumplido Todo lo que tú quieras Porque yo soy súper bebé, Ale Pero... ¿Pero? ¿Qué hora es? La hora de comer un pastel Alas, son las ocho Las ocho Ah, son las ocho Sí Morita, está tarde Que me voy ¿Qué tengo que darme? ¿Pero por qué? Hoy se fui Chao Ay, se fue Ale Y no quedamos en terminar de hablar En que yo podía cumplir Todos los retos del mundo Porque yo sí cumplo los retos Y él no, ¿verdad? ¿Qué hace volando? Morita Pero te vi volando ¿Cómo volaste? No, es que No, no, no Has visto nada Fue un súper salto Ajá Te iba a decir Que antes de yo irme a dormir Como se va a oscurecer Tienes que estar En tu casita Porque no quiero Que estés en la luz de la noche Está bien Voy a mi casita Pero ya vete para allá Vete para la noche Ya me estoy yendo Ay Ale siempre de tonto Dice que no cumplo los retos Y yo sí cumplo los retos ¿Verdad? Lexi siempre cumplo los retos A ver Hagamos un reto Que sepa Para que se dé cuenta Y no nos vuelva a decir gallinas Ya sé Cuando él esté durmiendo Nosotros vamos Y hacemos el reto De espiarlo dormido Sí, sí, sí Vamos a ir a su casa Y vamos a hacer ese reto A ver Vamos ahí Y vamos Vamos a hacer Que él ya no nos vuelva a decir Que allí no hay los retos Porque nosotros Vamos a poder ¿Verdad? Que sigan los comentarios Que nosotros sí vamos a poder A ver Está por aquí ¿Dónde está? Aquí está la puerta Ahí está Abierto ¡Hala! Escuchan esos ronquidos Hasta acá se escuchan Tan fuerte ronqu... ¿Pero qué? ¿Qué no está durmiendo en su cama? Ahí vamos a espiarlo Mientras que duerme Vamos a espiarlo Y tomarle foto Y hay que decirle Lo enviamos al colegio Y le decimos Ale durmiéndose encima de un pollo Vamos a reír de Ale Una foto Tres Dos Uno ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué pasó? No hubo nada ¿Qué pasó? No hubo nada ¿Qué estás haciendo acá? Ya no puedo dormir tranquilo Bueno Mira que ahorita que... La verdad ¿Qué pasó? Es que como tú decías Que yo no hacía los retos Hice un reto Con los chicos Con las moritas y moritos Que era espiarte Dormido Y acabo de cumplirlo Acabo de cumplirlo Para que veas que yo se hago retos Ahora que me sigo despiando Oye como que... Ya ya eso no lo has visto No lo has visto O sea que estabas haciendo retos Despiarme Sí Y gané Y te tomé una foto Durmiendo encima de la comida Y le voy a enseñar a Timo Y le voy a decir A enseñar a Benny Para que se rían de ti Ah ¿Me has tomado una foto? Pues vas a necesitar ir Y sabes Y sabes que Te tomé una foto Mientras que estabas babiando Y decías Oh Me gusta esta niña Blablabla Y se va a enterar Se va a enterar No Yo no he dicho eso Se va a enterar Y todo el mundo Se va a enterar Y gané la apuesta Me voy Adiós No me vas a atrapar No me vas a atrapar